Damos los detalles. Su último trabajo fue en televisión en enero del año pasado para la miniserie Derecho de Familia de Michelle Alexander. Desde entonces, Regina Alcover continuó trabajando en la radio hasta que recibió la llamada de Efraín Aguilar para interpretar a Socorro García, la madre del hijo de Peter. Feliz, ¿no? Porque es una... es un volver a la televisión con un eléctrico tan bueno, estoy muy contenta. Esta es la primera vez que la destacada actriz trabaja al lado del experimentado Adolfo Chuyman. La química entre ellos surgió de forma inmediata. Realmente nos conocemos pues de toda la vida, ¿no? Hemos trabajado en el mismo lugar siempre y entonces volver a verlo ha sido precioso y es solamente un buen reencuentro. Reunirse en esta historia con César Ritter como su hijo es alentador para la recordada protagonista de Gorrión. Me encanta él como actor, bueno los dos son buenísimos, pero ¿qué puede decir que algún actor del fondo adicito no es genial? Con el paso de las semanas, Regina se ha sentido como en casa. A todos los conozco, los quiero, son lo máximo, aparte de admirarlos. Es la primera vez que voy a trabajar con Mónica, con ella sí trabajé en Milagros. Milagros, todo es una gran familia, o sea que soy súper feliz. Todo lo que puedo decir, que espero que les guste el trabajo y que aporte un poquito de lo mucho que hay aquí al lado. Su presencia es una fuente de inspiración para actrices como Mónica Sánchez y Karina Calmez. Yo tengo el corazón aquí, de verla ahí y de tenerla aquí, porque es un referente en mi vida como actriz. Ha sido una inspiración verla en el escenario tantas veces. ¡Ay, feliz! Con semejantes sorpresas, unas adquisiciones. Sí, desde Milagros, que no nos veíamos, hemos entrado juntas. ¡Ay, maravilloso! Nos estamos divirtiendo, nos estamos riendo un montón. Bienvenida a casa, Regina. Sin duda tu ingreso refrescará la interesante historia de esta exitosa ficción que continúa dando que hablar. ¡Ay, bueno!